Música Sí, buena, este, mi nombre es Alba Pedrol Quiero hacer unas denuncias en base a una situación que se me ocurrió personalmente Entre los predios de la asamblea, en el parque de la asamblea legislativa El día sábado 12, en hora de la mañana, fueron dos individuos a preguntar por mi persona Quien nos paga la estadía o la pancarta o todos los días que hemos permanecido ahí Y buscando informaciones Más tarde me dirigía cerca del predio Bajando en el mismo predio del parque, de la asamblea Dos individuos se me acerca Estos mismos estaban vestidos de negro, con chaleco Radio comunicación pequeño, con la cual se comunicaba por clave Ellos me dicen que yo tenía que hacer una verificación Que lo tenía que acompañar para hacer una verificación Y le hice la pregunta a ellos, con qué orden me querían llevar Porque no me estaban mostrando ni una orden de nada Entonces, empecé a discutir con ellos Me dicen que yo no me preocupara solamente Que tenía que acompañarlos para una verificación Y después me dejaban ir Entonces les digo, bueno, entonces, si es eso Quienes son, no lo sé Pero por lo menos que me permitiera hablar con la abogada Que me podía representar en el momento Me dice que no me preocupara nuevamente Porque enseguida me iban a dejar ir Solamente era para verificación Le digo Pero entonces, permítame comunicarle a los compañeros Que se encuentran en la carpa Y luego no vamos, pues, porque Que lo que quiera, el que no la debe, no la teme Me dice No, señora, ya le dijimos Que es solamente para una verificación Y te regresamos enseguida En ese momento, cuando hacíamos la discusión Viene un carro Azul puro, con vidrio oscuro Estilo Toyota Se parquea ahí en ese carro Se montan los dos individuos conmigo No tenían ni una clase de identificación Y la que manejaba el carro Una muchacha igualmente vestida Como estos muchachos Tomimos, da la vuelta a todo el predio de la asamblea Salimos por acá, por el lado del chorrillo Entramos a la Policía Nacional Que está en San Felipe Lo raro es que Lo que me llevan Me deja a la entrada de la policía Y ahí, ahí adentro Dos mujeres Se encargan de mí Sin identificación Nunca había visitado este lugar Me bajan allá bajo un túnel Donde me empiezan a preguntar Una serie de situaciones ¿Por qué no mantenemos en el parque? ¿Quién no paga todo eso? Me pidieron mi celular incluso Le quitan la tapa delante de mí Sacan el chip Mientras hacían eso La otra me hacía pregunta ¿Por qué tengo involucrada personas Ajenas Relacionadas con el problema Que hoy día se está viendo en la Comarca 9? ¿Y quién está programando una serie de atentados? Si yo sabía en que yo me estaba metiendo Si yo sabía En lo que yo estoy haciendo Es un atentado Contra la nación panameña Yo le dije Yo le dije Yo no sé Yo no sé de qué me estás hablando Porque yo no estoy atentando contra nadie Yo no sé Ustedes me han ido a buscar Sin orden ninguna Violando automáticamente Mi derecho Sin darme información Si yo tengo derecho A tener una abogada Que me represente Y esto mismo Me lo han negado Y no sé ni quiénes son Porque ninguno tenía identificación Viste eso Sacan el chip del celular Y me dice Me pone todas las conversaciones Que estuve anteriormente Con los compañeros Que para mí Son nuestro derecho Nosotros vamos a defender Y esos fueron Pecados O eso era lo que ellos querían verificar O qué otra cosa querían hacer Y entonces Dejo esto ahí En el día de De ahí me dejan ir Pero se quedan con todo eso Me preguntaron ¿Quién está Programando El atentado Contra Lo que Están El proyecto de Barro Blanco Yo lo que respondí Es que todo De las comarcas Los dirigentes De las distintas bases De las comarcas Que estamos totalmente Desacuerdos Con la ley 11 Y lo que se mantiene En el predio de la asamblea En el parque Son Compañeros Exclusivamente De Barro Blanco Que fueron Desalojadas Y no tiene Y no tiene Donde ir Y yo Como dirigente Yo Nosotros somos Parte de ese problema Y por eso No hemos estado Ahí Y lo vamos a seguir Haciendo Hasta que el gobierno Cumpla En el supuesto Ley De la ley 11 Donde él señala Que si nos quitan Una comarca Nos va a dar Otra comarca Igualito Entonces en espera De eso Nos mantenemos Y en apoyo Al problema General Que tenemos Nosotros En la comarca Noves Y en Barro Blanco Esta es una decisión De toda la población Noves Que se siente Afectado Con la ley 11 Porque en realidad Lo que hicieron Es el atentado Ellos si hicieron Un atentado Contra nosotros Además de eso Cuando yo salgo De San Felipe Me dicen Si denuncias Te tenemos La pista O sea Que indica eso Que todo lo que me hicieron No lo debía Denunciar Porque si En este momento Hacemos la denuncia Porque para mí Es una intimidación Para mí Es para que yo Nosotros desalojemos Para mí Es porque aceptemos La barbaridad Que hicieron Con la ley 10 Eliminando nuestra ley 10 Y Este Disfrazando una ley Que impone Las condiciones A los hermanos De la comarca Noves Yo me dirigo A mi A mi A mi lugar De donde resido Durante el día De anoche Con la abogada La licenciada Selma Moncada La que me representa En este momento Y en este caso Que se tiene que investigar Nos dirigimos A la DIJ A interponer La denuncia En ese entonces Cuando llegamos ahí El que me atendió Tampoco tenía Identificación Y el mismo Dice Que no se podía Tomar Ni una denuncia Porque lo que a mí Me hicieron Era normal Y que Ellos podían Hacer eso Así tan Drásticamente Me contesta Y me dice eso Y yo le pregunto No vas a tomar Ni una declaración Me dicen No porque Ellos podían Hacer eso O sea Que aquí Cualquier periodista Cualquier dirigente O un ciudadano Panameño Pueda pasarle Situaciones Como al que yo viví El día sábado Es normal Lo que pueda pasar Con ellos Compañeros A nombre De la Dirección Nacional De Frenad Eso Queremos Repudiar El secuestro O la privación De la libertad De la compañera Alba Pedrol Que es miembro De nuestra Dirección Nacional En un acto Aberrante De la Policía Nacional Que operando Como escuadrones De la muerte Sin identificarse La detuvieron La condujeron A un cuartel En este caso Al cuartel De San Felipe La introdujeron En un lugar Para amedrentarla Le robaron El chip De su teléfono Y adicionalmente La amenazaron Esta situación Es totalmente Aberrante La repudiamos Responsabilizamos A José Raúl Mulino A Ricardo Martinelli Al director De la policía De la integridad Física De la compañera Y de su familia Y de los dirigentes De Frenad Eso Aquí hay un claro Retroceso A los derechos Y garantías Fundamentales De los ciudadanos Cualquier ciudadano Para ser detenido Tiene que haber Una orden Emitida Por autoridad Competente Y tiene derecho A su abogado Así que Los cuadrones De la muerte Que están operando Están operando Violando Las pocas garantías Constitucionales Que tenemos Los ciudadanos De este país Y es importante Repudiar Esos hechos Y hacerlo público A efecto De que el ciudadano Común Este informado De lo que está Ocurriendo Y si algo Queda de autoridad En el ministerio Público Y en el Órgano judicial Entonces aquí Hay que investigar Este tipo De violaciones A las garantías Constitucionales Y a las garantías Fundamentales Al procurador General De la nación El llamado A hacer Las investigaciones Como dijera El sapo Gustavo Pérez Tongo No va a perseguir A Tongo Y en ese sentido Las autoridades Tienen que actuar Para el pueblo Es lo que es El pueblo Para el pueblo Es liberación 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 Liberación